El arte este, el arte llega también en forma de stickers, vea estos, fueron creados por la Casa del Lago como parte de una muestra digital de artistas mexicanas. Nueve ilustradoras recrearon más de 30 obras de autoras de diferentes épocas. Las imágenes pueden descargarse en redes sociales y rinden homenaje a artistas como Lourdes Almeida, Sofía Echeverry, Mercedes Gertz, Frida Kahlo y Tina Modotti, entre otras tantas. ¡Qué belleza!